Muy buenas a todos, soy Rosy y os traigo un gameplay de un nuevo juego que ha salido, el UFC de E-Sports Un juego de, como todos conoceréis, es la lucha, las artes marciales mixtas Un juego de lucha orientado en la realidad, vamos, un simulador tipo Five Night Round Que es de, ¿por qué estás recuperando información de la tienda? Por Dios, yo estoy jugando en Xbox One Que, no sé si haré una serie de este, de, online 600 y pico personas ahí ya Bueno, no sé si haré una serie de, de, de este juego, pero bueno, primero voy a enseñar mi, mi espe... Mira, Brooklyn, a ver, se puede ya, bueno, ya lo voy a hacer, Brooklyn Eh, se puede ir a mis luchadores, aquí puedes crear todos tus luchadores Tengo aquí a, luchador número uno, a, a Rosy Zayan Para que veáis, el, el editor, o sea, el creador de personajes Vamos a crearnos un personaje, eh, y lo voy a jugar en carrera Y, y bueno, bueno, ahí le veis con camiseta, que es como sale, lo único que me falta por añadir Son las habilidades, habilidades, ya las tiene puestas, sí, las estrategias Seguro que me revientan la cabeza en los primeros, porque... Mira, no tiene, es que no, bueno Tasca, este, este ¿Y por qué? Mira, yo lo, ya está, ninguno Los de ninguno los voy a... Tasca Ahí se me mola Gancho con codo Esto es para ponerlos, este, este, golpes de Superman Lo único que como hay... Vale, ya está Ahora las patadas, las patadas le pasa a la misma Rodilla voladora Oh, como me gusta Me gusta la rodilla voladora Eh... Hola, como me gusta esa Me gusta esta Sí Patada capoira Patada tornado Ah, esa me mola Eh... Patapolta Ahí está Ahí a todo Esquivar Patada Patadora silenia Me gusta la agilatoria Rodilla voladora Rodilla de doble salto Me gusta más esta Patada de la grulla Ah... Esa... A ver... Hay un montón... Tiene un montón de golpes este juego O sea... Se dice que algunos se... Se repiten Pero... Pero... Vamos... No pasa nada Hay rodilla Ahí está Joder Sí Ninguno A ver si ya podemos Echar aquí un... Patada de grulla Más chida Más chida A ver... Esta... Esa... Mola Mola Dios Esa... Esa patada mola un montón Sí Vale Patada... Bien Patadas Golpes superman Apoya en la... En la jaula Rodillas de la jaula Eso Ahí va Toma Como mola Madre mía Sí, 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 sí Madre mía Cierre Nada Esto lo vamos a dejar Los derribos Igual Los derribos Aquí no hay ninguno A ver Vale Transiciones Bueno Nada Vale Bueno Todas estas Como solo hay una Lo que no sé Es por qué no están Por qué no están señaladas El personaje lo he hecho En pesos pesados Sumisiones Anaconda Bla 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 Las sumisiones Soy malísimo En sumisiones Soy lo peor En sumisiones Y luego Los atributos Ah Mira los atributos Y los puedo subir así Crecorromante No Luchador No Recuerda que Cambio el estilo Luchador Tu categoría de peso Restribuirá todos los atributos Vale Aceptar Vale No Lo mío es Luchador Control Derribos Felicidad de patada Taekwondo Y karate Que tiene Pase Cierre Derribos Cierre Pues este Así se queda Con karate Y bueno Vamos a guardar Y vamos a empezar La carrera Que Ya llevo aquí Os llevo ya 5 minutos Dando las coñas Con el Con el personaje El personaje Lo tenía ya creado Para no Para que no se Se alargara mucho La historia Y bueno Y bueno Os voy a Voy a mostraros El modo carrera Digamos que Voy a hacer Como si fuese La carrera de este hombre La grabaré Depende Depende de No se Si sera Videos diarios O No lo se Ya veremos Vale Vamos a ver A ver Que a lo mejor La carrera luego No puedes jugar Con personajes Importar luchador Carga un luchador Personalizado Esto Osea Puedes empezar Una carrera Con el que quieras Ah Bruce Lee Yo estoy bloqueado Ah Bueno Se cede el nivel De dificultad Fácil Porque Soy un paquete Soy un paquete Muy grande En este juego Es muy difícil Sobre todo Cuando te haces Las sumisiones Es muy difícil Salir de las sumisiones Es muy difícil Hacer una sumisión Lo mio son Dar hostias Patadas Y todo eso Que es lo que demora a mi Y La verdad que Está Muy logrado El ambiente Y todo eso Del juego Y ahora lo veréis Al coño Si Es de Va Yo creo que FIGHTING Es la más Honest Thing Que Que Es Real Yo he 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 I Always Loved Competitio Just Turned Out To Be The Most Pure Form Of Competition I Ever Found I Always Trying To Be The Better Guy At Whatever We Going To Compete At It Brings A lot Of Truth And Who You Really Are Are You Coachable Are You Humble Are You A Team Player Do You Have The Discipline To Fulfill Your Potential As I Become Better As A Person And As A Fighter It Reflects On How Dominant I Performing You Train Your Mind To Be Strong Your Body Follows When I Fight My Mind Just Takes Over And I Just Like I Just Go To This Other Place Where I Just Feel Like I Can Do Anything There's A Lot To Gain There's Also A Lot To Lose Your Will It's Gotta Be A Fire Inside You That Keeps Going Nobody Can Put It Out I Think That's What It Takes To To Be A Champion You Gotta Be In That Place In Your Head Where You Can't Be Stopped B I Vaya jarta de hostias. Así te lo digo. A ver, hola Leronen, me ha ayudado, he trabajado mucho en la lucha de MFCs, hoy estamos buscando candidatos. O sea, una pretemporada. Vamos a hacer una lucha solo de... En MMA, todas las luchas empiezan a levantar. Cuando primero empiezas a tu oponente, estás en una ruta de golpe. Si no has maestrado esta ruta, estarás en problemas desde el inmediato de esa lucha. Si entiendes todos los ángulos, cómo entrar con tus disparos y no estar atrapados, entonces vas a estar en control. Así que es muy importante que puedas saber qué hacer cuando estás frente a tu oponente. Joder. A ver, eh, X, Y, para actualizar directo. Ah, no. Joder, venga. Y, X. Y, X. Y, X, X. Joder, ya la hemos cagado. Y, X, X, Y, X. Y, X, 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 Y. Yo lo voy a conseguir, eh. X, 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 Y. Good job. X. Y. That's it, keep working. A ver. A ver. I like the way you're mixing up those strikes. I like the way you're mixing up those strikes. Excelent work ripping down that heavy bag. Si, si, turo negro. Ja, ja. Continúa. Bueno, a ver. Ahora, veía que son las patadas. A ver. ¡Suscríbete! Muy bien, ¡keep chopping down that tree! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Flat! Muy bien, muy bien Cinturón no de lo que es Y ahora que Ahora bloqueo Para puntos bloqueando golpes entrantes Vale, bloqueo, pulsa el Perfecto Work You know the drill, let's defend yourself And for a minute Push, push, push Keep moving, defend yourself Don't take anything like that Ah, claro, que tengo Ah, que tengo que recuperar el aliento Come on now, defend yourself Keep moving Ten seconds Ay, ay Wow, he threw big shots Great job Vamos a poner esto mal Vamos a meter el anotado para una sesión rápida Farrín En pie Ah, y vamos a darnos de leches Y lo bueno del juego es los impactos al cuerpo Que se notan mucho A ver Ya podemos darnos aquí Toma, cabrón Ay, no me gusta como hace las patas este Vamos a meter Vamos a meter el anotado ¡Venga! ¡Levanta! ¡Hala chaval! Que me ha tirado Con el Cuidado los kicks ¡Muy bien! ¡Toma! ¡60 segundos para ir! ¡Muy bien! 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 ¡No! ¡No se le muta con el ¡Tuita pesa la escrito!! ¡Vamos, muy bien! ¡Toma! ¡More! ¡Para una cuerpe! ¡F Agregar, la Kazκι Church! También se le da su madre Joder, pues que mal os oye Creo que me van a dar unas palizas Con este personaje Porque No hace las patas que a mi me molan Los rodillazos y todas esas movidas que hace Y es un poco así como No, no, no me gustan No, no me gustan 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Los pies vienen! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hala! ¡Suscríbete al canal! ¡Emієste casi! ¡Toma! 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 ¡Está creciendo en mi! ¡Los! ¡Separación! ¡Muy malo! Ya verás tú, el primer combate nos van a dar la del pulpo. Pero la del pulpo... Las técnicas básicas son cosas de lucha y de Jiu-Jitsu. También hay combate de mujeres. En la política. En la posición de Jiu-Jitsu es muy importante en el martial arts. En la posición de la mano a la mano. En la posición de Jiu-Jitsu es la principal objetivo de romperse. En la posición de Jiu-Jitsu o en la posición de Jiu-Jitsu, o en la posición de Jiu-Jitsu, que no quieres luchar más, luego ganar. Es realmente como isolación la cabeza. Así que yo puedo tener mi cuerpo unido con la mano. Así que mi cuerpo es más fuerte de que solo tu mano. Si puedo tener mi cuerpo unido con la mano, Yo voy a ganar de nuevo. Puedes poner suficiente dolor en su cerebro donde quieren salir. Bueno, a ver. Ahí vamos. Bien, bien, ahí. Bien, bien, ahí. Bien. Fue un saludo en su cerebro. Es el objetivo de hoy. No importa qué suceder, no es tan fácil. Fue un saludo en su cerebro. Es un error. Es una cosa difícil de hacer. Y tú pasas con color. Bien, estamos trabajando en Jiu Jitsu hoy. Focuse en tus instrucciones y vas a hacer genial. Vamos. Tienes que asegurarte de que no lo hiciste tan genial hoy. Tenemos que pegarlo un poco más. Cinturo blanco. Cinturo blanco. Tienes que asegurarte de que no lo hiciste tan genial. Tienes que asegurarte de que no lo hiciste tan genial. Brutely. Veréis que... Bueno, tampoco pasa nada. Porque no sabía andar del DLC de Brutely. Te va. Ah, que joputa. A ver. Aquí estamos, sumisiones. Ahí, ahí, ahí. Te he cogido. Aquí está. Ah, que joputa. Que me dejes que te voy a hacer la sumisión. Co... Ya. Joder. Joder. Continúa en esa sumisión. 10 segundos. Abre los hielos. Es hora, es hora. Es hora. No podía hacer nada. Bueno, que Brutely, como os comentaba, el DLC es para que te desbloquees desde el primer momento. Pero... Si... Creo que si haces varias cosas en el juego... O... O cumples unos objetivos, te los desbloquean. O sea, te desbloquean a Brutely. Lo único que con el DLC lo tienes desde el principio. Es... Es... Es la única diferencia. Por si acaso, no... No se han dado... Habéis conseguido antes el juego de que salga. Y no se han dado el DLC. Si me van a pegar una paliza... Que flipas. No se han dado. No se han dado. Deberían ser un artista mezclado muy bien rompido. Tienes que tener la fuerza mental, física y emocional. Para pasar a esta competición... Arribar al UFC. Y, a ver... de algún día ser un campeón mundial. O sea que es como un campeonato de rookies. Que no la pegas. Que me voy a tener que zurrar ahora, ¿no? Ya verás tú. Me van a dar la del pulpo, pero muy seria. Ya verás tú. Todo contra esta bestia marda. Me van a reventar el culo. Bueno chicos, esta pelea es dos cinco minutos de ronda. Al final de la segunda ronda, los jueces declaran un golpe. Vamos a una victoria subida. El ganador de esa ronda ganó la pelea. Buena suerte. ¿Estás listo para la pelea? ¡Vamos! Vamos para allá. ¡Toma! En toda la cabeza. ¡Eh! ¡Eh! ¡Quita! ¡Toma! ¡Ven, ven, ven! ¡Toma! En toda la cabeza. ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! Te voy a tirar al suelo. ¡Al! ¡Al! ¡Suelo! ¡Sí, sí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Eh! ¡Eh! Ahí Joder Toma Ahí al suelo Que buena, que buena chaval Como le he enganchado ahí Tush Como le he enganchado Pumba y Zasca Si, si, te he enganchado bien Jeje, mando un loro El ganador, por ahí no, Cali Me mueve a la casa No está mal Tos en la cabeza, le he dejado la cabeza Bueno, pues Vamos a seguir, vamos a volver al gimnasio Y bueno, creo que ahora nos tocará otro combatillo Vamos a hacerlo también Lo único que tengo problemas para Para las patadas Porque no están las que yo quiero A lo mejor necesito Habilidad O vete tú a saber el qué Para hacer los golpes que me gustaría hacer All right, guys Congratulations The winner of this season Wins a six-figure contract With the UFC I'm very excited about this season Now it's time to pick teams Gentlemen Welcome to the Ultimate Fighter Joder Seis cifras, macho Mucho, mucho, no Pero mucho, mucho ¿Qué pasa? Vale, están poniendo contra los luchadores El melenas ese Vale, a ver contra quien me toca Uff, pues contra Pues contra el chicano este El último este que hay aquí Taekwondo Dominic McDonald Pues hala Vamos para allá A ver qué pasa Lo único que Los tíos que hagan esto Se deben de quedar un poquito para allá Siguiente Siguiente Fretario Dejamos esto Te pueden sacar algo Afro de ti Entraga tus patadas Trabaja a lucha ¿Qué es esto? Ah, esto es entrenamiento. Trabaja tus movimientos avanzados. Bien. A ver, boxeo. Joder, me está dando la del pulpo aquí el amigo eh. Joder. Toda la noche, chico. Ahí vamos. Quiero ver más. Perfecto. Joder. 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 Buena trabajo en allí. Has realmente conseguido esas habilidades. Cinturón azul. Muy mal. Muy mal. Muy mal. Entra tus patadas. Vamos a lanzarlos. A ver. 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 Trabaja tu lucha. Hoy vamos a trabajar en las deslizas. Quiero que los instalarlos. A la distancia cerrada. A bajar tu nivel. Y a la última. A la derecha. Esa es la forma que nos lanzamos en la deslizas. Tú. A ver. Y a la última. Vuelve a estar echar. A ver. Está원. No, 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 no... Esa patada es que la he jugado porque tenéis una demo. En PS4 y Xbox One, y en la demo le reventaba los hocicos a todos con el rodillazo, pero bueno, me ha molado eso. Ahora, vamos para allá. Es como un espectador. A ver que tengo... Tengo pinta de bestia. Tengo pinta de bestia. Tengo pinta de bestia. Lo primero que voy a hacer es el rodillazo, que no sé dónde lo tengo. Creo que no lo tengo equipado. Toma en toda la boca. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Toma. ¡Ah! Ya está, ya está. ¡La, la, 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 la! ¡Ay, ay, ay! Ya te tengo. ¡Otra! ¡Que te has comido! ¡Ay! ¡Estás jodido, eh! ¡Estás jodido, eh! ¿Qué haces? ¿Qué haces cogiendo a mí? ¡Violipollas! ¡Lipollas! ¡Bien! 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 ¡Le fortaleza! ¡Todo bien! ¡Cop! ¡Esto bien! ¡Nos vemos esa cintilla que... ¡Bien, bien, bien! Pula... ¡Apulento en el ca... ¡Butta bien! ¡Muchas ya ca... ¡Hola! Déjale, déjale salir Déjale, déjale salir ¡No, no, no, no! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Hola! ¡ scansamos! ¡Looperamos! ¡Tomaan! Tola, eso es lógico Ven aquí ¡Hola!AROA SI, ¿no? Ésta ¡Face state, face! ¡Face state, face! ¡Face state, face! ¡Toma! 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 ¡Ya está, ¿no? ¡Ya está! ¡Buah! ¡Qué guapo! ¡Flash! ¡Plaska! ¡Todo en la boca! ¡Mira cómo tenía la cara ya! ¡Plas! Es que un rodillazo en la cara... A esa velocidad debe serlo. Te mueres. Y otro, lo grito, ¿no? Ah, no, un click de juego. Bueno, bueno, bueno. Pues... Hemos subido ahí de nivel, hemos avanzado. Y bueno. Vamos a... A ver, avanzamos un poquito. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejar aquí el... El gameplay de UFC. Así que... Si queréis que siga haciendo... Mostrando el modo carrera. O depende de los likes que les deis a este vídeo. Pues... Seguiré... Subiendo... Pues... Diariamente... UFC. Así que, como os digo siempre... Si os ha gustado, dale a like. Y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!